Bueno, Milena Toledo, contanos, ¿qué ganaste hoy? Hoy gané la carrera del primer puesto en la carrera de 100 metros mariposa. Bien, obtuviste la medalla dorada y contanos, ¿qué se siente? Y se siente re lindo para mí, porque una de mis mayores expectativas para este viaje de los Evita era sacar podio y también bajar mis tiempos, aparte de eso. Bien, ¿pudiste conseguir eso entonces, bajar tu tiempo? Sí, y también sacar podio. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo practicaste? Con Marion estuvimos practicando estas últimas tres semanas, exclusivamente, entrenamiento para los Evita. Y mariposa, que es el estilo que gané hoy, estoy entrenando hace como dos meses, fui entrenando más fuerte. ¿Entrenás en el club Capri, no? Sí. Bien, ¿qué sentiste bueno cuando llegaste y te enteraste que había ganado? Y no sé, o sea, llegué, llegué a la pared y vi el cronómetro y dije, no puede ser, salí primero. Y estaba re feliz y lo primero que hice fue levantarme y llegar a la profesora. Sí, bien. ¿No es la primera medalla que ganaste en estos Juegos de Evita? No, es la tercera. Bien, ¿qué otras medallas? Gané el tercer lugar en los 50 metros de estilo espalda y el segundo lugar en los 50 metros de estilo mariposa. Bien, bueno, ahora a seguir. ¿Tenés otra competición por adelante ahora en estos Juegos de Evita? Esto fue la última jornada, así que sería la última. O sea, hoy terminé ya todo lo que sería la competencia en los Evita. Bien, ¿hay alguien a quien le quieras dedicar esta medalla? A mi familia y a mi abuela. Bien.